Hey, buenas, bienvenidos a vuestro canal de asaltos a pueblos favorito Y hoy estamos aquí para asaltar un pueblo, efectivamente Eh, no, estamos para jugar al solcito dorado, ¿no? Entonces, vamos a leer esos comentarios de red a ver qué ¿Por qué no escucho la música? Ah, porque se ha parado, vale, tiene sentido Joder, ¿cuántos comentarios? Ah, champillón cura, hasta donde debes bajar, donde debes buscar, madra Hecho esto, puedes ir a la parte subterránea de madra Antes no pudiste explorar completamente porque no tenía revelar Ahora puedes, no es difícil en sí El cofre sobre la estantería se consigue con temblor, está bien Ya puedes volver a tu barco y largarte de este continente Toca viajecito por el mar, a las islas Apolli Ah, que ahí tienes Que usar lluvia en una roca con forma de gota gigante Equípate bien, dirígete a la roca del agua Es igual que la del viento, pero azul Islas Apolli, eh, cuidado con el final del mundo ¿Qué pasa en el final del mundo? What the fuck es Golden Sun, un juego terraplanista Jajaja Bueno, ahora estoy genuinamente interesado en ver qué hay al final del mundo Seguro te peta el juego y te reinicia la partida ¿Te imaginas? What the fuck Golden Sun, terraplanista No me esperaba eso Bien, allá vamos Ahora solo necesito revelar para abrir no sé qué puerta Y eso pues parece, parece bien sencillo Veamos Pues nada, esto es fácil señores Solo tenemos que hacer revelar y ya podemos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué está pasando? No, no, no me entiendo Ah, hay un botón, vale Eso es normal, gente, nada Me perdonáis Que si no me lo ponen en color y no me doy cuenta Ahí estamos Bien, ahora ya no sé qué tengo que hacer Pero bueno, aquí estamos Oh, Dios mío, es Rek con un hacha No puede ser El peor enemigo de la humanidad Es Rek con hacha ¿Este cofre se consigue con temblor, dices? Sí es Ey, esta zona me suena Yo no estuve aquí ya Esto me dice que lo voy a tener que Esto como que lo voy a tener que usar luego Así que voy a congelar aquí Che, a mí me suena que ya estuve aquí ¿Qué cojones? ¿Cómo había entrado aquí? No sé En fin, sigamos Ay, amiga, mira el cofrecito Vamos, una manzana Top 10 mejores momentos del Barroverso El día que Pasito consigue una manzana Vale, ahora solo tengo que subir ahí de alguna forma Pero no sé cómo Oh Definitivamente yo ya estuve aquí ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ya haya estado aquí? ¿Es esto un déjà vu? Puede ser Probablemente ¿Por dónde coño? ¿Por dónde coño tengo que ir? Ey, esto es nuevo Joder, esto ya no me suena de una polla Así que supongo que aquí ya sí no vine ¿Qué? Sí que vine Ese cofre está abierto ¿Y cuándo vine yo aquí? Buah, ¿qué está pasando? Ayuda, por favor ¿Qué le pasa al fondo? Está como un poco mal Ay, no, amiga No sé dónde estoy Uno Dos En fin Buah, que sí, que estoy perdísimo No sé dónde tengo que ir De nuevo Red no me dijo nada sobre esta zona Más allá de que tenía que tirar un Cofre de una estantería Oh Nada, gente Me perdonáis que estoy ciego Pero es que también te lo escondé Bastante bien, pero bueno Voy a comprar yogures Ah, vale Fantástico ¿Algo más que ver por aquí? No, nada Muere Shrek 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 Bien ¿Qué? ¿Por qué se ha descongelado eso? No jodas Joder, qué ridículo Ahora tengo que dar toda la vuelta La ventana, espera No hace falta Agradecido con el de arriba Bien Vayamos ¿Qué? 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 Ahí está Eso es lo que quería hacer Bien, y ahora Ay, Dios ¿Cómo vuelvo ahora? ¿Dónde estaba? Ya no sé Un bonito día para saltar tumbas ¿Verdad? Ay, Dios mío Una rata soldado No puede ser Muere rata soldado Jaja, se murió la rata soldado XD Ah, bueno Sigamos Tata cae Ah, bien Y ya estaría señores Ya lo tenemos Madre mía No, vale No lo tenemos Joder Quizá haya algo por allá arriba No sé Joder Más cerrado está esto Esto también, vale Por aquí Damas y caballeros Se encuentra Oh, Dios mío Es rec Es rec narigudo No puede ser Es rec judío ¿Qué pollas? Vamos a ver No, era terremoto Estás tonto Pásame No jodas Mi cofresito Y no me voy a echar Siestecita aquí En No, parece ser que no Vaya, por Dios Qué desgracia Uy, mira Creen que no me va a dar cuenta Pero sí me di cuenta Jaja Un saludo Joder Al final no me va a dar tiempo A ir a la islita Creo que Red me puso consejos Para cinco vídeos Y no para cuatro Puede ser Vamos Poción de lluvia Sea lo que sea eso Bien, ahora solo tenemos que ir por ahí Y meternos por la puerta normal Y ya coger el cofrecito Ey, qué Aquí no había entrado Qué pollas Dónde estoy Ay, Dios ¿Qué es esto? Yo aquí no había entrado En mi vida Vale, vale Está Está profunda La exploración de este lugar Parece que incluso No vamos a salir de aquí ¿Y dónde está el cofre? ¿Dónde cayó? Aquí está Una medalla De la suerte He venido He venido hasta aquí Por una medalla de la suerte ¿Verdad? Bueno, joder No No me la No me la container Red No me la container Bueno, supongo Habrá algo al final De esa puerta Digo yo Ya, mira Ya me acuerdo Esta zona Si bajo por ahí Hay una puerta Que no puedo abrir Magnífico Ahí no, que hay dos enemigos Y cuando yo con dos enemigos No puedo Que me da ansiedad Eh, vale Esta puerta está Un poquito Un poquito cerrada No se mueve Está cerrada Sí, bro Pero a que tú no puedes hacer esto Efectivamente No puede Pero no sirve de nada De todos modos Aunque el banco pudiera Bien, vayamos por el otro lado Joder Por el otro lado No hay literalmente nada Pues nada Esa gente Salir por estas escaleras Ah Curioso Qué polla Es otra cama ¿Qué les ha pasado A las camas De este sitio? ¿Y por qué se conservan También? En plan Está todo en ruinas Pero las camas Siguen ahí Es como que no Que no se lo mueve Pues sí las camas ¿Cómo que? ¿Cómo que no hay Ningún botón? Joder Qué chungo Vamos a ver Qué nos dice Qué nos dice El red Antes no pudiste Esperar completamente ¿Por qué no lo tenías Ahora puedes? No es difícil En sí El cofre Sobre la estantería Se consigue con temblor Ya puedes volver a tu bar Solo tenía que conseguir El cofre La estantería De verdad Si es una moneda De mierda En fin No sé señores No sé No sé cómo hemos llegado A esta situación En fin Sigamos señores Quizá hasta nos dé tiempo A ir al fin del mundo Hoy Uh el fin del mundo Qué épico Veamos Sí Vamos a seguir Vamos a seguir Con esto Pues nada Parece que no hay Mucho más que ver aquí Así que Vamos a seguir Barred Que me hayas hecho Venir aquí Por una moneda de mierda Tiene huevos la cosa En fin Sigamos ¿A dónde voy a ir ahora? Voy a ir al fin del mundo Al fin del mundo Y me voy a tirar Para demostrar Que el terraplanismo No existe Bueno sí existe Sabes Pero no lo que defienden Vamos a guardar Por si acaso Hostia Tengo que volver a mi barco Bueno no me da tiempo Ni de coña Está lejísimos Ñao 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 Vámonos Ay no Amiga Hay una roque No me puedo ver Joder Hay un ratón En mi pantalla Te imaginas Un ratón De verdad En mi pantalla No Abrí discord En pantalla completa Bueno Vosotros usáis discord En pantalla completa Yo lo uso siempre Como en una esquina En la pantalla Incluso si no tengo nada De fondo Puedo tener el escritorio Ahí Pero no sé Me da ansiedad Tener discord abierto Al cien por cien Es porque No sé Es que es como Se me hace muy raro Tenerlo abierto Sabes Yo lo tengo en un cuarto En un cuarto de pantalla Un poco más de un cuarto Joder Pasito doble Recorriendo continentes ¿De qué va la historia Este juego? No sé Literalmente No lo sé ¿Por qué estábamos Viajando? No me acuerdo ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hubiera aquí? Vale Como que se me había olvidado Por donde era Y nada Me metí por aquí Por eso es normal Perfecto Nunca olviden gente Que es por donde Era el chorro de agua Joder Grita temprano En fin Por aquí es Por cual era Ah no me acuerdo Esta misma Joder De verdad Tengo que repetir Todo el camino Palaz Joder Ah si Por ahí No por donde era No me acuerdo Dolor Ah por donde era No me acuerdo Ah es por aquí Joder No me acuerdo De una polla Por donde era La clara es darle A todas las direcciones Hasta que llegue A algún sitio En fin ¿Cómo que? ¿Cómo que no era por aquí? Ah vale vale Si puedo ir por el otro lado No os preocupéis No soy tan subnormal Bueno si soy Pero ya me tenéis O sea que bonito es el fondo No me había dado cuenta Mira tú lo que se descubre Cada día No jodas Hay un árbol No puedo pasar No ¿Qué? ¿Desde cuándo hay un árbol ahí? Porque ahora no puedo pasar No me jodas No 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 Este árbol no estaba aquí antes Se hace estar de coño El equipo ya salgo ahora Han crecido árboles Y no puedo pasar Joder Muy gracioso La verdad Qué bueno Qué bueno En fin Joder no hay que dar vueltas Sin algo a las piedras Madre mía Hice este puzzle Por primera vez Como en diciembre del año pasado Y aún sigo Que aún no sé hacerlo Era dolor de burros De puso ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Voy de aquí No sé Estoy totalmente perdido Ya no me acuerdo Cómo se cruza este sitio Ayuda Joder Creo que era por aquí Bob Eres putísimo Es un normal Dios mío Un macaque Eso me recuerda Murió el bot macaque Y al bot decoloreado Este también hace tiempo Que no lo veo Chungo que se mueren los bots Yo también los mataría Pues el segundo Tiene que ser Joder Si es Espera Dios ¿Pero por dónde era? Estoy completamente perdido No sé por dónde es Ayuda ¿Cómo? ¿Cómo se salía de aquí? En fin Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puedo ir por ningún sitio ¿Qué está pasando? Ah Gente gritando en el pasillo Ñao Ay No quiero luchar contra la Legosi Sí un macaco 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 El macaco El macaco Joder ¿Por dónde iré ahora? Es que creo que tenía que haberme metido Por el principio O sea Allí al principio Hay una zona No Tampoco es por aquí Estoy perdido en una zona Que me pasa Hace dos meses Este juego Tiene muchas zonas Vamos a ver ¿Por dónde pollas? Tengo que ir ahora Es que por aquí tampoco Porque hay un árbol ahí Es que estos árboles No estaban aquí antes Lo juro por Diosito Estos árboles no estaban aquí Estos árboles Se los sacan de inventar Joder Ya verás que al final Era por aquí Joder Creo que sí era Triste Bastante triste Ay Dios mío Un mono No es un mono Es un teranodor Guay creo que sí era por aquí Y eso sí Joder era por aquí Eso sí Normal Vale perfecto Hombre local Descubre 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 Soy asiático Hombre local Descubre de su severo autismo Toma Jaja Salté un chaco A veces todo lo que un hombre Necesita es una seta chistosa Es que me cerraron el camino Me cerraron el camino Del arbolito Es que ya me jodería Podría haberlo dejado igual Solo lo hicieron para Para ahorrar tiempo al jugador Pero a mí no me ahorraron Una mierda de tiempo Ha hecho que duplique el camino Seguro es para Sumarse horas de juego Al promenio Finalmente Cojamos nuestro barco Y vámonos un poco a la miedo Llegará Casito Coble Al fin del mundo No sé Vamos a guardar la partida Por si acaso Vamos allá No podemos irnos de aquí Sin ver el fin del mundo Joder No hay monedas en el mar Uno ya no puede Ganarse el pan Cogiendo monedas del mar Uy este mar El de la Hostia que nos matan a sol Nos matan a sol unas gaviotas ¿Qué acabo de hacer? Disculpa ¿Qué acabo de hacer? Bueno vamos a usar No no quiero mirar al lado Quiero echar el hechizo De que no maten a un enemigo El hechizo Parece que no vamos a poder llegar al fin del mundo Así que el terraplanismo se queda para la semana que viene Señores Dentro de dos para mí Ay no amiga ¿Cómo de lejos está? Está lejos Está lejos Bueno yo me voy despidiendo ya Señores espero que os haya gustado este épico ¿Qué? ¿Moneditas? No hay moneditas Vaya por dios Pues nada Espero que os haya gustado este mágico episodio Nos vemos mañana a las 10 creo Pero ya no sé que día es Radio Láser Piu Piu Hasta la próxima Adiós Buenas noches Adiós